Soy Cristian Guamaní, soy un broker aquí en Maryland, con más de seis años de experiencia trabajando con inversionistas, primeros compradores y todos compradores de todos rangos. También soy el fundador y el presidente de la Asociación de Inversionistas de Bienes Raíces USA. Somos más de seis mil miembros, una cultura excelente de inversionistas de bienes raíces. Tercero, soy cofundador de Enlakancha.us, la plataforma de educación más grande en crecimiento en todo Estados Unidos. ¿Cómo es lo de negocio increíble? 29.99 tienes acceso limitado. Pero bueno, señores, hoy día vamos a entrar en materia. Básicamente tenemos que definir unas bases. Número uno, ¿qué es la mejor manera de comprar tu primera o segunda propiedad para vivir? Hablamos y lo básico que tienen que saber es qué es una propiedad con valor añadido. Una propiedad con valor añadido es una propiedad a la cual nosotros podemos subirle la valorización, ya sea mejorando la condición o mejorando la composición de esa propiedad. Por definición, una propiedad con valor añadido son propiedades reposeídas, heredadas, propiedades que han estado vacías por un buen tiempo, propiedades feitas, en vecindades buenas, ¿ok? Una propiedad con valor añadido. Definimos eso. Dos, tenemos que definir nosotros qué es un préstamo de renovación. Un préstamo de renovación es cuando es un tipo de préstamo donde el banco te da el dinero para comprar la casa, así como está, en malas condiciones, y te presta, te financia la renovación. Ese es un préstamo de renovación, ¿ok? Tercero, tenemos que definir qué es un tiempo de exclusividad, ¿ok? Hay tres entidades del gobierno que te dan un tiempo de exclusividad, 10 a 15 días, donde solo las personas que van a vivir en esa propiedad tienen la opción de mandar una oferta. O sea, inversionistas que no van a vivir en esa propiedad no pueden mandar una oferta, lo que significa que tú tienes un tiempo exclusivo, no compites con muchos, y obviamente puedes quizás hasta negociarse, porque solamente estás compitiendo con dueños que van a ocupar la propiedad. ¿Y adivina qué? No todos están dispuestos a sacrificarse, a comprarla en efectivo, o ir a un préstamo de renovación. Entonces, naturalmente hay menos competencia, y si hay menos competencia, hay menos competencia, lo que significa que podemos mandar una oferta menor, en muchos casos, ¿ok? Muy importante, ya definimos que es una oportunidad con valor añadido, definimos obviamente el préstamo de renovación, y definimos tiempo de exclusividad. Vamos a buscar una propiedad rapidito, rapidito, para que ustedes puedan entender a lo que me refiero. Una de las entidades que yo me refiero es hodhomestore.com. Hodhomestore.com básicamente es una entidad de gobierno de HUD, que básicamente ustedes pueden ir en estos momentos, y buscar una propiedad en este sistema. Lo que pasa es que muchas de estas propiedades, el dueño no pudo pagar, ¿ok? Y ahora que no pudo pagar, fue reposeída, y quizás ha estado vacía por un buen tiempo, no lo han hecho el mantenimiento adecuado. Entonces, vamos a ir a Baltimore, solo por el ejemplo, y tenemos aquí dos propiedades. Uno en Baltimore tenemos aquí que dice exclusivo. Acuérdense que hay periodos. Acuérdense que definimos tiempo de exclusividad. ¿Y aquí qué significa? Owner Occupants solamente, ¿no? Lo que significa que esta propiedad está bajo tiempo de exclusividad. Pero vamos a ver, Christian, ok, ¿me estás diciendo que esta página me puede dar propiedades reposeídas donde tenga un valor añadido? ¿Una propiedad que lo puedo comprar barato? Si mejoro la condición, ¿puedo subirle la valorización? Y, Christian, me estás diciendo que yo puedo ir a un banco y puedo poner 3.5% de pago inicial y el banco me va a dar el dinero para la compra y me lo va a dejar comprar así como está y me va a dar el dinero para el arreglo, cosa que después que lo arregle, voy a tener 50, 60 mil dólares de equidad en el mejor caso y en el peor caso, 30 mil dólares de equidad. Sí, te estoy diciendo eso. Ok, miren, van a ver ahorita las propiedades, aquí las fotos. Quiero que vean esta foto de aquí. Estamos viendo que esta propiedad tiene ese valor añadido, señores. Ese valor añadido. Podemos incrementar la valorización de esta propiedad mejorando la condición, ¿correcto? Ahora, la pregunta de un millón es esto. ¿Esta propiedad en realidad es una propiedad barata? Porque solo porque es una propiedad con valor añadido, Christian, significa que yo en realidad voy a ganar o voy a tener miles y miles de dólares de equidad. ¿Cómo sé, Christian, que puedo hacer eso? ¿Cómo verifico eso? Ahorita van a aprender bien rapidito. Les voy a mostrar. El punto es, esta propiedad posiblemente necesite unos, vamos a decir, y estamos siendo conservativos, 50 mil dólares. Ahora estoy hablando pisos, pintura, actualizando baños, cocinas. Posiblemente podemos argumentar que va a necesitar unos 80 mil dólares. ¿Ok? Vamos a decir que con 70, ya vamos a hacer 70, 60 mil dólares. Vamos a hacer ahí, porque obviamente no tiene que ser todo lujoso, ¿no? 60 mil dólares creo que lo va, vamos a poder mejorar esta propiedad a un nivel aceptable, ¿no? No va a ser lujoso, pero aceptable. 60 mil dólares, vamos a decir. ¿Ok? Es un ejemplo nada más. 60 mil dólares, ellos quieren 109 mil dólares. ¿Cómo sabemos si esta es una propiedad barata? Bueno, la lógica indica, si lo compramos por 109 mil y le vamos a poner 60 mil, ¿está significando que lo vamos a comprar por 169 mil? En el ejemplo, síganme en este ejemplo, si lo compramos en 169 mil en efectivo, ¿qué significa esto? Si las propiedades vivibles alrededor se están vendiendo por 150, 160, 170, en realidad es una propiedad barata, claro que no. ¿Pero qué pasa si después que le ponga 60 mil dólares, esta propiedad va a estar valorizada en 220, 230? Entonces, ahí podemos decir que, un momento, yo puedo comprar, arreglarla y venderla, o puedo comprar, arreglarla, rentarla, refinanciar, el método CAR, o si voy a vivir en esta propiedad, quizás lo compro por 100 mil y le meto 60, 160 mil. Un momento, y si voy donde un prestamista con un préstamo de renovación, yo no voy a tener que poner los 169 mil, yo tengo que poner solamente el 3.5% de 169 mil, que viene a ser, ¿cuánto? 5,915. Pero ahora hay costos de cierre, vamos a poner 10 mil dólares. Necesito, vamos a arredondar, necesito 16 mil dólares para que el banco me preste la compra, vamos a decir 100 mil, para que me financie los 60 mil dólares de arreglo, ¿ok? Entonces, yo solo necesito 16 mil dólares para poder comprar la propiedad y arreglarla a mi gusto. Ahora, ¿cuánto va a ser mi pago mensual? Fácil, te vas a una calculadora de hipoteca y si sabemos que tú vas a poner el, ¿cómo te digo? El 3.5%, que es básicamente el 96.5%. Si el préstamo es, básicamente 160 mil dólares es el préstamo, ¿ok? Entonces, vamos a poner 160 mil dólares en la calculadora y vamos a poner que es 4.5%, aunque honestamente va a ser 4%, no va a ser porque si es para dueño ocupante, 30 años, 764. Ponle seguro, ponle impuestos de propiedad, estamos hablando que va a ser 1.100, 1.200, seguro de hipoteca, 1.200. Con 1.200 al mes, ¿ok? Tú vas a tener una propiedad en la cual tú solo has puesto 16 mil dólares, ¿ok? Que posiblemente puedas rentar, subrentar, quizás para que te ayuden para pagar la hipoteca, quizás rentes dos cuartos, quizás no, pero si eres creativo, sacrificas, puedes vivir gratis. Ahora, vamos a decir que hasta ahí suena todo bien, pero aquí es donde está lo jugoso, aquí está donde está por qué bienes raíces, es uno de los vehículos los cuales tú puedes ser millonario en 5 a 10 años si tú aplicas lo que te estoy enseñando. Si tú aprendes las estrategias de inversión, como el financiamiento del dueño, el método CAR, comprar con valor añadido, house hacking, ok, si tú aprendes esas estrategias, créeme, créeme que tú puedes construir un portafolio de propiedades, pero si estás rentando en estos momentos o conoces a alguien que está rentando por más de dos años, tienes que compartir este video con él. Entonces, aquí es donde está lo jugoso. Tú vas a comprar la propiedad por 100, te va a financiar el banco para la compra y el arreglo de 60 mil, una hipoteca de 1,200 dólares, solo pusiste 16 mil dólares, pero la pregunta es, ¿cuánto va a estar valorizado esta propiedad una vez que el banco te financie y tú puedas renovar la propiedad? Vamos a hacer eso en estos momentos. Una de las cosas que yo puedo hacer como agente y obviamente los lunes les enseño cómo hacer esto en Zillow, ok, y básicamente agarro la dirección, ok, y voy a poner aquí, tenemos que ver los comparables, tenemos que ver cuántos están vendiendo las propiedades alrededor con similar condición, obviamente las propiedades que se han vendido en los últimos meses, que tengan básicamente mismos cuartos, este tiene cuatro cuartos, a tres cuartos creo, vamos a poner tres a cinco cuartos y tres baños o menos, y vamos a poner ahí básicamente nosotros, queremos que la locación, la locación sea alrededor de esta propiedad, ok, porque no queremos ver tan lejos tampoco, usualmente es un cuarto de milla, tenemos estas propiedades en rojo que se han vendido, ok, y estamos buscando una propiedad con más de 1600, 1700 pies cuadrados, ok, esta propiedad por ejemplo no está renovada, por eso está barata, tenemos que ver una propiedad vivible, esta es una buena indicación, 220, 795, esta propiedad se vendió en 195, tiene menos pies cuadrados, un cuarto más adicional, y se vendió en 195, vamos a ver si está renovado o no, ok, nosotros podemos, con 60 mil dólares, podemos renovarlo de esta manera, piso, pintura, como la cocina se ve bien, una mitad de baño, o sea, se ve bonito, no está totalmente renovada, pero está aceptable, está bonito, ok, esto es lo que llamamos un comparable, este comparable básicamente, nos va a indicar la valorización después de los arreglos, ok, acuérdate, que si decimos, porque basado en lo que estoy viendo, posiblemente la propiedad esté valorizada, cerca de los 200 mil dólares, ok, vamos a ver una, vamos a ver otros comparables un poquito más amplios, ok, qué les parece si vemos, vamos a abrir un poquito más de espacio, para ver otros comparables, de la propiedad, por ejemplo tenemos 180 mil aquí, ok, y obviamente se están alejando, mejores más cerca, 218, esta propiedad tiene 5 cuartos, un baño y medio, 1,404, ok, se vendió por 218, basado en lo que estoy viendo, y miren, van a ver cómo se ha renovado, muy importante ver la condición de la propiedad, cómo lo ha dejado, porque si nosotros dejamos en mejores, igual o mejores condiciones, posiblemente se pueda vender al mismo, o valorizar a la misma manera, y esta no está totalmente renovado, lo que me deja entender, ups, lo borré, lo que me deja entender, de que esta propiedad posiblemente, esté valorizada, vamos a ser generosos, 195, ya, entonces, en el ejemplo que les dije, ustedes lo van a comprar por 100, le van a arreglar con 60 mil, el préstamo va a ser basado en 160, van a pagar 1,200 al mes, ok, van a poner solo 16 mil dólares, pero adivinen qué, si la propiedad va a estar valorizada, en 195, y el préstamo es 160, ustedes van a poder tener 35 mil dólares de equidad, después de la renovación, quiero que se pongan a pensar, si están entendiendo en estos momentos, quiero que pongan aquí, en estos momentos, díganme entiendo, entiendo Cristian, quiero que escriban ahí, que entienden, ok, muy importante para mí, que entiendan el poder, de comprar una propiedad, con valor añadido, con un préstamo de renovación, ok, muy importante, una propiedad con valor añadido, bajo tiempo de exclusividad, con un préstamo de renovación, voy a repetirlo una vez más, la mejor manera, de comprar una propiedad, en todo Estados Unidos, hasta posiblemente, en el mundo entero, ok, pero más en Estados Unidos, porque estas tres entidades del gobierno, no son de Estados Unidos, la mejor manera, de comprar, es comprar una propiedad, con valor añadido, bajo tiempo de exclusividad, con un préstamo, de renovación, esa es la fórmula, que yo he utilizado, para mí mismo, ok, he utilizado, para muchos clientes míos, he generado, posiblemente, honestamente, si puedo calcular, más de un millón de dólares, de equidad, para múltiples, clientes, sólo un cliente, el último cliente, creo que tuvo, como 40 mil dólares, de equidad, ahora, se requiere, un sacrificio, porque si ustedes, quieren comprar, la casa bonita, hermosa, nueva, no es para ustedes, pero si ustedes, están dispuestos, a sacrificarse, comprar la casa fea, en una vecindad, buena, no mudarse, inmediatamente, pero lidiar, con más papeleo, lidiar con, un contratista, un consultante, por ejemplo, no van a mudarse, inmediatamente, pero quizás, en dos meses, tres meses, pero para generar, 35 mil dólares, de equidad, tener el poder, de adquisición, de comprar una propiedad, tener 35 mil dólares, de equidad, con sólo poner, 16 mil dólares, de su bolsillo, y si está rentando ahorita, quizás está pagando, mil quinientos, y ahora va a pagar, mil doscientos, y es su casa, y tiene 35 mil dólares, de equidad, y lo renovó a su gusto, ah, y ahora, ¿qué pasa en seis meses, un año? Refinancea, elimina el seguro, de hipoteca, ahora ya no paga, mil doscientos, ahora paga, mil ciento veinte, mil ciento cincuenta, ah, y ahora, después de un año y medio, pues, renta la propiedad, el ingreso de renta, con el contrato de rentamiento, cubre la deuda, que tienes en la casa, ahora puedes comprar, una segunda propiedad, hoy, y si hago lo mismo, y creo otros, 35 mil dólares, de equidad, oh, ahora tengo casi, 100 mil dólares, de equidad, de mis propiedades, y tengo dos propiedades, dos años después, un año después, ¿qué pasa? oh, y tú puedes comprar, cinco propiedades, literal, con menos de, o sea, cincuenta mil dólares, en cinco años, ustedes no van a poder, absolutamente que pueden, absolutamente que pueden, entonces, muy importante, señores, la mejor manera de comprar, es comprar una propiedad, con valor añadido, bajo tiempo de exclusividad, con un préstamo, de renovación, si te gusta esta información, ves de valor, puede cambiar tu vida, si tú lo aplicas, ahora, quiero invitarles también, para que se registren ustedes, en la plataforma de educación, de inversiones, en bienes raíces, es la única plataforma de educación, que tiene un modelo de membresía, aquí no cobramos, cinco mil dólares, por cursos, aquí, usted paga una membresía, de 29, no 29, y va a tener acceso, a todos los cursos, en el sistema, ahorita tenemos, como 12, o 10 cursos, tenemos dos cursos, que van a llegar también, usted tiene la habilidad, de ir a las conexiones, y buscar, si quiere buscar contactos, en Houston, Texas, puede buscar por agente, por Harmony Lender, Fix and Flip, ok, para encontrar, el equipo, en ese mercado, también tiene la habilidad, de poder preguntas, y tener respuestas, ok, la membresía, es 29, no 29 al mes, o 319, no 29 al año, ok, si le pareció, de alto valor, esa información, créame que ver estos videos, le va a cambiar la vida, ok, puede conversar, con mucha gente, en el mensaje, les recomiendo, que se registren ahí, particularmente, si ustedes, no están, no están en la capacidad, de venir al evento presencial, regístrense en la plataforma, es totalmente gratis, si quieren ver todos los cursos, tienen que pagar 29, 29, les invito, que inviertan en su educación, y por favor, no paguen 5 mil dólares, al menos que sea alguien local, un experto local, con los contactos locales, con un éxito local, que trabaje en buena fe, y que pueda comprobar, que tiene otras personas, que ha ayudado, con éxito, ok, esa sería la única razón, por la cual usted pagaría, mil, dos mil, cinco mil dólares, ok, de otra manera, ahorrese su dinero, para invertir en bienes raíces, invierta en la plataforma, la cancha punto us, muy accesible, información de alto valor, con eso señores, me despido con mucho cariño, mucho amor, ok, y como siempre decimos acá, no se olviden de estar, ¿dónde? En la cancha señores, cuídense.